Hola amigos, bien, se habla que lo que es el estado de Coahuila, bueno, pues se maneja como de que en algún tiempo existieron dinosaurios, bueno, también en varias otras partes del mundo, pero como actualmente estoy viviendo por estos lugares, me llama un poquito la atención enterarme y conocer cómo son, qué tipo de animales, qué tipo de animales prehistóricos se encontraron en estos lugares. Y bueno, pues esto es como una exposición que hace el Museo del Desierto en lo que es la Feria de Saltillo y aprovecho para decirles, comentarles que bueno, vamos a, en este canal de videos que se llama Ciudades, voy a empezar a manejar lo que es, algo de información de lo que son estos animales prehistóricos, los dinosaurios. Entonces prácticamente le vamos a llevar ciudades, pero en las ciudades generalmente hay restos de dinosaurios y eso es lo que vamos a investigar, aunque se me dificulta un poco estarme moviendo de un lado para otro, por lo pronto vamos a manejar como que cierta información de lo que hay. Y en base a eso, bueno, vamos a dar ciertas referencias de cómo fue el mundo de la prehistoria, un poquito de la historia de cómo se fue desarrollando hasta su extinción. Y bueno, a ver si en el trayecto, en el tiempo que estemos trabajando en lo que es este video, estos videos, en este canal de videos, van a tratar de encontrar gente que conozca un poco sobre el tema, algunos pueden ser expertos o no en la materia, para que nos platiquen un poco acerca de la vivencia de estos seres que alguna vez habitaron este planeta, los dinosaurios. Vaya, pues alguna vez te imaginaste que bueno, estos animales prehistóricos tuvieron vida, bueno, en esta exposición que se ve, bueno, están animados los robots, incluso los animalitos que podemos apreciar por estos lados, se observa que tiene cierta animación, ahí podemos ver otro tipo de dinosaurios, ahorita no sé exactamente cuáles son los nombres, hay que leerlos un poquito, incluso este que está gigante por ahí, ese puede ser que también tenga movimiento, creo que hace rato lo estaba viendo que se movía, pero ahorita se detuvo, así como que por momentos estos muñecos, estos seres que mueren, ahí está, ahí empezó a cobrar en movimiento lo que es este dinosaurio, que se aprecia ahí. Bien, pues el movimiento de estos animales que se alcanzan a ver aquí, que son, pueden ser robóticos, bueno, llama la atención para conocer incluso un poquito más, y hacia aquella parte de allá podemos observar cierta información que se maneja acerca de los dinosaurios mexicanos, bueno, en Chihuahua y Coahuila los dinosaurios más comunes son agrosaurios o picos de pato, esos son los animales más comunes en estas tierras que se pueden encontrar restos que acaso en algunos lugares de estos dos estados de la República Mexicana, y bien, y aquí está como muestra, como prueba, una pequeña muestra de lo que alguna vez pudo tener vida en la prehistoria. Ciudades, tierra de dinosaurios.